Buenas noches, bienvenidos a Hablando de Frente. Este es su canal, este es su programa de todos los jueves a las 7 y 30 de la noche. Recuerden que cuando no puedan sintonizarnos estamos en las redes de Ballarino Panamá en YouTube y también de Next Noticias igualmente en YouTube. Hemos tenido semana movida en el caso del expresidente Ricardo Martinelli, ya debemos estar posiblemente en la última semana, ya para el próximo jueves, dependiendo de lo que se habilite o no de los días de asueto por parte del tribunal, o quien sabe justo después debemos estar viendo ya sentencia definitiva. Para los efectos de nosotros, y hoy posiblemente circuló un video en donde yo aparezco reclamándole al fiscal, realmente era un reclamo más bien, yo diría que a la prensa, a la prensa nacional. Porque la prensa nacional conoce, hay un solo motivo, yo creo que todos los que ven este programa han estado viendo constantemente como están saliendo videos de las personas que han estado yendo a juicio. Y de repente hemos visto a la contraparte callada, a la fiscalía callada, pero también a los medios de comunicación callados. A pesar de que tienen el material de primera mano de lo que está ocurriendo ahí en juicio, no lo publican en otros canales, no lo publican en los portales digitales de los periódicos y ciertas radios, no lo publican ciertas redes sociales o páginas de internet, porque prefieren callar. Y eso es lo que es el sesgo mediático. Yo como lo he prometido aquí, nosotros vamos a hacer un trabajo propio a través mío de las redes de Vallarino Panamá, tanto en Instagram, como en YouTube, como en Facebook, como en Twitter. En esas cuatro redes vamos a estar publicando todo lo relacionado al juicio en Vallarino Panamá. Les pido, le hacen un favor al país, no solamente cuando se sigue la cuenta, cuando se ve el video, sino que cuando estamos ante este sesgo mediático, le hacen un favor muy grande compartiendo esa información. Mandándola por Instagram, por WhatsApp, por Twitter, por donde sea, mandándola. Ese es el mensaje real en el cual se le va a mandar a decir a los medios de comunicación, ustedes no son capaces de cegarnos. Hay un solo motivo por el cual la contraparte está callada y por el cual la fiscalía está callada. Y hoy, cuando salieron de juicio, que la prensa nos fue a entrevistar, ustedes van a ver que de lado mío, si ven, si buscan la cuenta, ya sea la de Injusticias Panamá, Injusticias PTY, arroba Injusticias PTY en YouTube y en Instagram. Que les he pedido porque en esa cuenta que es de unos muchachos, esos muchachos tienen un proyecto muy bonito. Y que yo voy a apoyar de manera decisiva, no solamente con el caso de Ricardo Martinelli, con múltiples injusticias que suceden aquí a nivel nacional. Pero una de las más importantes, no solamente es la injusticia del Ministerio Público, no solamente es injusticia de temas que pasan en el Estado, de medicamentos, de una serie de cosas. Sino que es una injusticia mediática. ¿Y cómo hace un periodista cuando no quiere hablar de algo? No habla, graban. Ustedes ven las entrevistas de nosotros en las redes y van a ver micrófonos de las diferentes televisoras, periódicos, radios. Ven los micrófonos presentes. Pero ustedes ponen los noticieros de ellos. Ustedes ponen lo que ellos ponen en sus redes y no sacan lo que nosotros les dijimos. Lo cercenan. Y eso es absolutamente lamentable de medios que dicen creer en la libertad de expresión. Porque ellos dicen no creer en la censura. Y cuando ellos hacen eso, lo que están haciendo es censura. Yo aquí en mi programa he invitado, no una, 50 veces a cualquiera de los fiscales, a cualquiera de mi contraparte. Y para no hacerlo injusto, 15 minutos tú, 15 minutos yo. Y hablamos aquí. Y dicen lo que tengan que decir. Y yo digo lo que yo tengo que decir. Y que el pueblo juzgue. Al día de hoy todavía no he tenido una aceptación de esa invitación. Pero aquí yo no lo cerceno. Aquí el que quiera atreverse a sentarse aquí a mi lado y hablar del caso está más que invitado. ¿Qué hacen en ciertas televisoras y qué hacen en ciertas radios? Miren, los veo en el noticiero en la mañana, en la tarde, los veo en los noticieros dominicales, los veo en los programas de opinión dominical, los veo en las entrevistas. Y todo es la contraparte, la contraparte, la contraparte. Y cuando vienen y le toman la entrevista a uno, lo más que a veces reportan es, dice la defensa, que no tiene ningún elemento de prueba. Casi que uno es bruto. Entonces, eso, la única manera que vamos a poder pelear contra eso, y vuelvo y les digo, no en el caso del expresidente Martinelli solamente. Él tiene suficiente fuerza a través de sus propias redes, y debería hacer algo que debería pararle los pelos a cualquier periodista, que debería agarrar y que debería el procurador empezar a jalar orejas de fiscales y empezar a decir, ¿qué es lo que pasó en este país? Yo quiero que ustedes vean este video, y les digo por qué quiero que lo vean. Hay fiscales que en una audiencia pueden ser sorprendidos en su buena fe, porque un testigo en una ocasión les dijo algo, y cuando llegaron a juicio, el testigo, vaya, en el ejercicio del contrainterrogatorio, salió otra verdad. Y entonces, hay fiscales que defienden un poco lo indefendible y tal y cual, pero digamos que hay fiscales que les puede pasar esa sorpresa. Y yo no actuaría con justicia profesional, si yo no digo que eso es válido y que puede ocurrir. Puede ocurrir que un testigo le mienta hasta a uno mismo. Para eso uno hace un examen previo y trata de valorar, obviamente, cuál es la situación que está. Pero, pero, cuando usted tiene esto que ustedes van a ver en el próximo video, y que después les voy a explicar, aquí nosotros sí vamos a tener que cuestionar si esas personas pueden ser fiscales. Por favor, producción, si le pueden poner el audio a eso. Autor, autor, Rolando López. Rolando López. Señor juez, paso al siguiente documento. Pido a la oficina judicial que haga la apertura donde dice archivo y después propiedades. Señor, Piti, indíqueme quién aparece dentro de la propiedad del documento como autor. Rolando López. Cerremos el archivo, por favor. El otro documento se denomina confidencial, año 2012, 7 de julio, 2607-2012. Audio, popi-tío Roberto y mini.pdf. Señor, Piti, indíqueme en las propiedades de este documento quién es el autor. Rolando López. Cerremos el documento, por favor. Gracias. Pregunto, usted indicó que el motivo por el cual aparecía su nombre, el suyo, Rolando López, en una computadora que tenía los supuestos correos volcados, era porque usted había prestado su computadora al señor Ismael Piti. ¿Es eso correcto? Sí, presté la computadora. En el Consejo Nacional de Seguridad, ¿tenía usted computadora personal o era una computadora del Estado? Esa era mi computadora personal, por eso usted pudo ver en propiedades que sale Rolando López Pérez. ¿Dónde compró usted esa computadora personal? No sé si mi hijo me la compró o mi hija, un regalo que me hicieron. O sea que usted le mandó su computadora personal con todos sus archivos a el desconocido para ese entonces de usted, Ismael Piti. ¿Es eso correcto? No tengo ningún archivo en la computadora, abogado. Mi pregunta fue si usted se la envió a alguien que para usted era desconocido en ese momento. ¿Es correcto? Sí, señor. Ustedes acaban de ver de la viva voz de Rolando López, alias Picuiro, exsecretario del Consejo Nacional de Seguridad, diciendo, esa computadora de la cual salieron los correos volcados, que hoy se discuten en juicio, era mía. Acaban de escuchar al testigo protegido, un testigo que no daban la identidad antes del juicio, pero que era un cabo de la Policía Nacional, que ganaba mil dólares al mes, y pasó a ganar arriba de 10 mil 500 dólares el día después de que él se apersonó a la Fiscalía Auxiliar a hacer la supuesta denuncia. En total, ha cobrado, creo que el cálculo fue 940 mil dólares al día de hoy. 940 mil dólares, un testigo. La defensa ha cuestionado desde el día 1, que cuando imprimieron estos documentos, nadie supo de dónde los sacaron. Nadie sabía exactamente de dónde venían. Lo cierto es que no venían de una computadora de Ricardo. Lo cierto es que no venían de un correo de Ricardo Martinelli. Lo cierto es que no venían de la oficina de Ricardo Martinelli. Lo cierto es que no venían de la casa de Ricardo Martinelli. Lo cierto es que las 3245 páginas que supuestamente se enviaba este señor con otras personas, en ningún lado, menciona una sola vez a Ricardo Martinelli. Lo cierto es que no hay un solo testigo del Consejo Nacional de Seguridad que diga que vio a Ricardo Martinelli hacer nada indebido. De hecho, no hay un solo testigo que digan que él ordenó nada relativo ni a intervenciones ni a nada. Entonces, claro que el debate era de dónde salieron los correos, porque a nosotros como defensa no nos convocaron. Yo no estaba en ese momento, pero me refiero a la defensa que estaba en ese momento. No se le convocó para ir a extraer esos papeles de donde ellos decían que lo habían sacado. Si eso se había sacado de un disco duro, supuestamente de una computadora del Consejo de Seguridad, etc. Pero cuando se fue a ver las propiedades digitales, porque esta gente hasta para decir mentiras es un problema. O sea, la cabeza no les da para mucho. Entonces resulta ser que aparecía, porque imagínense la inteligencia. Imagínense, uno va a tratar de hacer algo malo y va y eso queda en la computadora que dice Rolando López. Es que de verdad es que a veces hasta la trola como que no les da para demasiado. Entonces, cuando nosotros vemos ese tema de Rolando López y sale evidenciado, en este juicio la Fiscalía ha tratado, no les puedo decir cuántas veces hoy trató de nuevo y no les fue bien. Salió obviamente el perito diciendo eso que ustedes están viendo ahí, que los archivos dicen Rolando López. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto en este programa? Fíjense, yo no sé qué piense el magistrado Mejía, pero yo pienso que a él le afectó en su imagen personal el haber dado estas decisiones que fueron tan cuestionadas por toda la comunidad jurídica. Puede ser que tú tengas tu momentito de gloria en donde, claro, al presidente de ese momento lo aplaudía y varias otras personas lo aplaudían porque había una apariencia de mucho conocimiento de derecho hasta que se empezaron a caer cada una de las cosas que había dicho en la Corte Suprema de Justicia. Pero estos fiscales que hoy día no quieren, están tratando de no reconocerle a un tribunal de que esos correos provienen de la computadora de Picuiro. Yo quiero que ustedes, yo quiero que producción me muestre a mí la imagen de lo que estaba en ese video para yo comentarla mientras tengo la imagen en pantalla, para que ustedes vean algo. Primero, lo primero que quiero que vean es el lenguaje corporal del testigo. Ese es el lenguaje corporal, la forma en que él está de brazos cruzados, encorvados. Ese ya es cuando, y ustedes van a ver ese lenguaje corporal en múltiples testigos que yo les voy a poner aquí. Porque llegó como reina de carnaval tirando besitos y terminó así. Así, con los bracitos cruzados, las piernitas cruzadas, con el rabo entre las patas, porque así terminó. Pero yo quiero que ustedes vean en la fotografía. El fiscal que tiene la flecha roja se llama Aurelio Vázquez. El que está al lado, ¿verdad? Es el fiscal Ricáurter González, quien aparece con camisa blanca. En con camisa roja, a la mano izquierda, aparece la fiscal Diana Callender. Y van a ver, ahí está el colega Herrera, que es el primero que está de derecha a izquierda en la mesa blanca. ¿Por qué yo les estoy mostrando esta foto? Les muestro esta foto, porque jamás, ya podemos soltar la foto si queremos, jamás van a poder ellos negar, fácticamente, es decir, ante la faz del mundo, que esa computadora le pertenecía a Picuiro. Picuiro lo está diciendo, lo dicen los peritos que verificaron los archivos, lo dice el testigo protegido que verificó cada archivo que se le fue presentando. Y así como ustedes vieron tres ahí, hay confirmación de que 500 eran así. Entonces, yo lo que quiero que ustedes me entiendan una cosa. Si cualquiera de estos fiscales que están ahí, se le ocurre decir, lo que pasa es que van a pelear que eso no es así en un alegato de cierre. A mí no me importa, yo igual voy a poder probar de quién, a quién pertenecen obviamente los correos. Pero yo sí voy a querer que el país conozca, y óigame, Procurador, porque se lo estoy diciendo de manera previa, yo voy a querer que el país conozca lo que son ellos capaces de hacer. Que aún habiendo estado enfrente de Rolando López, diciéndole que esos son sus correos, su computadora, perdón, y aún teniendo al testigo protegido, leyendo que eso es el archivo hecho desde la computadora de Rolando López, son capaces de ir a debatirle a un tribunal o tratar de debatirle a un tribunal si esos correos pertenecen o no a Rolando López. Entonces, para mí, este va a ser un tema más allá del alegato de cierre. Es que, y quiero hacer una salvedad aquí, de esos tres fiscales, uno no lo puedo ver en pintura. Los otros dos fiscales, yo no tengo nada personal con ellos. Yo creo, de hecho, que como fiscales técnicos, como a materia técnica, son fiscales que conocen la materia de derecho procesal penal. Y son fiscales que en ese sentido gozan de mi respeto. Yo hubiese preferido que después de que ellos vieron un testigo al que se le ha pagado casi un millón de dólares, unas cosas hechas en la computadora de Picuiro, que un testigo dijera que ahí habían documentos falsos, alterados. Dice, yo los alteré. Eso no es, no hay verdad en eso. Yo hubiese preferido que esos fiscales dijeran, se fueran al despacho del procurador y le dijeran, procurador, yo no sigo con ese caso. O sea, cámbienme a mí como fiscal, haga lo que usted quiera, pero yo no sigo con ese caso. Pero esa es mi preferencia. Pero ellos tienen una labor encomendada y han decidido mantenerse con el caso, pese a que no fueron ellos, y eso sí tengo que reconocerlo, quienes lo instruyeron. Pero lo que sí yo no puedo permitir, y no lo voy a permitir, porque estaré en cada periódico, en cada canal, en cada red, en cada radio, en cada página de internet. Bueno, haciendo algo muy sencillo, no hay que hacer nada malo, no hay que hacer nada ilegal, nada más hay que cortar la parte donde ese fiscal se atreva a tratar de cuestionar eso, y ponerle lo que dijo Rolando López, y ponerle lo que dijo él y lo que dijo el perito. Es decir, que el país entero conozca que un fiscal es capaz de conocer que esa prueba puede exculpar a la persona que ellos están procesando. Y no solamente es que se calle en la boca, es que traten de ocultarla. Aquí la fiscalía tenía cerca de 15 evidencias digitales, y cuando ellos se dieron cuenta que nosotros sabíamos que ahí decía Rolando López, decidieron presentar cero evidencia digital. Y eso para mí es ocultarle la verdad a un tribunal. Los fiscales no tienen solamente una responsabilidad de acusar, y vamos a tratar de probar. Ellos tienen una responsabilidad con la verdad, y tienen el deber jurídico de ser objetivos. Es decir, lo que yo les estoy diciendo es que sería el equivalente a que un fiscal se entere que este es el arma homicida, y que esto tiene, hay un perito que esté diciendo que esto tiene mis huellas, y de repente él se entere que la evidencia fue alterada, y a pesar de eso, no le interese mi libertad, no le interese lo que pase conmigo, y él diga, yo sé que es mentira, yo sé que eso fue falseado, yo sé que eso fue creado en un Consejo de Seguridad, pero no me importa la libertad de este ser humano, yo me voy a quedar callado, y yo voy a seguir con este caso, y sabes que yo voy a ocultar esta evidencia, y yo no la voy a presentar. Miren, pueden hacer lo que quieran. Nosotros ya estamos en la fase final de este juicio. Lo hemos trabajado de una manera que me siento orgulloso de cada uno de los miembros del equipo, bajo una coordinación extraordinaria de mi colega Carlos Carrillo. A él, a veces no es uno de los más mediáticos, pero lleva una línea de estrategia y coordinación con los que estamos más operativos, y hemos hecho un trabajo que en nuestro criterio no permite goles. Es decir, hemos sido muy, muy cerrados en ese espacio. Y de hecho, antes de despedir el programa, yo quiero explicar, porque posiblemente para el próximo jueves, dependiendo de cómo se habilite, ya quien sabe tengamos una decisión o estemos en el momento de la decisión. Pero hay gente que me ha preguntado, y esto sí quería explicarlo, oye Alfredo, pero ¿por qué se le está preguntando al testigo, a las supuestas víctimas, ¿lo vio o no lo vio? ¿Lo vio o sí o no? ¿Viste a Ricardo Martinelli hacer esto o sí o no? ¿Viste a este dar la orden o no? ¿Viste a este dar la orden o no? Y entonces decir, pero ustedes son brutos, ¿cómo se le ocurre que si ella está por acá, la víctima, ¿cómo se le ocurre que esta persona lo va a ver? No. Lo que pasa es que un proceso se basa de cuatro elementos principales, que son elementos de prueba. Las evidencias físicas. Es decir, si a usted le encontraron algo en su casa, si le encontraron algo en su oficina, si hay algo que lo relacione, le encontraron una mancha de sangre, le encontraron lo que sea, la computadora con los correos, si algo de eso se lo encontraron a usted, entonces a usted le encontraron evidencia física que lo vincula. Si no hay ninguna evidencia física que vincule a Ricardo Martinelli, entonces yo tengo que ir a buscar para ver si es que hay una pericia, algún perito que vincule a Ricardo Martinelli. Entonces, ellos presentan dos peritos testigos, pero vamos a decir que ellos los llaman peritos, y los dos dicen, de manera puntual, en iguales cantidades de preguntas, si tiene cualquier forma que le conste que Ricardo Martinelli ha hecho algo indebido, y las respuestas son no y no. Entonces, eso nos lleva a la pericia de ellos, a ver si por algún lado de esas 3.245 páginas, mencionan a Ricardo Martinelli, y la respuesta es no. Entonces, eso nos lleva a los documentos, a ver si algún documento que presentaron, que son las pruebas documentales, mencionan a Ricardo Martinelli, y las pruebas documentales, uno las ve por todos lados, a ver si dicen por algún lado, aunque sea Ricardo, porque no dijera Martinelli, Ricardo, Martinelli, lo que sea, y tampoco. Entonces, eso nos lleva de manera cerrada, como una defensa técnica, a ver lo que tienen que decir los testigos. Entonces, a mí me han presentado testigos del Consejo de Seguridad, de la presidencia, de una compañía que fue a instalar Internet, y obviamente las 8 supuestas víctimas que fueron, aunque decían que eran 150, pero fueron 8 al final. Estas supuestas 8 personas, muchos de ellos amigos entre ellos, muchos de ellos enemigos de Ricardo Martinelli. Si yo le pregunto a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Seguridad, ¿te consta eso? ¿Te consta? ¿Lo viste? ¿En alguna manera lo escuchaste? Miren, los del Consejo de Seguridad se les preguntó si tan siquiera lo habían visto una sola vez en el Consejo de Seguridad durante todos los años de gobierno, si lo conocían. No, 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 no. Entonces, yo digo, bueno, los del Consejo de Seguridad no lo conocen. Los de la compañía de Internet, mucho menos. Los de la presidencia, tampoco. ¿Será que uno de las víctimas? Entonces dice sí. Entonces, cuando una de las víctimas dice, yo pienso que fue Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli dijo una vez que tenía el pedigrí de todo el mundo, y eso me recuerda cuando el dictador Pinochet dijo en Chile que no se caía una hoja sin que él se enterara, sin que no se caía una hoja de un árbol, sin que él se enterara. Y ese es el medio de prueba. Uno se queda como este tarado. ¿De verdad pensará que porque Pinochet dijo eso, no se caía ninguna hoja sin que cayera? ¿O será que pedigrí significa automáticamente pinchazo, intervención, lo que sea, tal y cual? Entonces uno le tiene que preguntar. Señor, uno puede saber de otra persona a través de fuentes abiertas, Facebook, tal, tal, periódico, etcétera, a través de lo que te dice la gente, sí, ta, 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 todo esto. Y al final, toca cerrarlo en la pregunta. Porque tú me tienes que decir si lo viste, si lo liste, si lo oíste. Cualquiera de las cosas, pero dime por qué tú estás tratando de vincular a Ricardo Martinelli. Y ahí vienen las respuestas no, 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 no. Y entonces cuando me dicen, oye, pero la víctima no necesariamente tenía que verlo, yo le digo, la víctima quizás no, pero para condenar a una persona, alguien tenía que haberlo visto, fuera del consejo, de la presidencia, la secretaria, el que sea, alguien tenía que haberlo visto, oído, o tenía que haber algún otro elemento físico, documental, o algo que estaba en eso. Entonces lo que la defensa está haciendo es excluyendo cada cosa para entonces llegar a una decisión de carácter final. Yo espero, y ojalá, quien sabe, me toque el próximo jueves estar en el momento de esta decisión. No sé si vamos a estar habilitados por Fiestas Patrias, de hecho, no sé si tengo el programa, pero para aquellos que están atentos a las redes, estén pendientes que créanme que en ese programa vamos a tener el resumen y el video del testigo protegido. Así que los veo así hasta el próximo jueves aquí, hablando de frente. Fiestas Patrias